Adelante, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se te hace ella? Ahí te dice. Se llama el contestador. ¿Está bien? ¿Ves? Apagad el teléfono cuando estamos muy obfónicos, ¿sabes? ¡Como! 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 ¿A ver si es un aparecido? No, algo. En su vida. Hola, en este minuto no te puedo contestar. ¡Déjame en contacto! ¡Como! En tu voz, soy el contestador. ¿Qué puede ser que no? Ya sé que estuve mal. ¿Y ahora con qué morar? Quiero volver a ti. Sin nada que decir. Mejor voy a empezar. Por decirme la verdad. No sé qué mierda me pasó. Ya te pedí perdón. Un día desperté. Borracho y sin saber. Que es lo que estaba mal. Y lo que estaba bien. Dime qué no quiero hacer. Para volver a ti. Hay un deseo, pues. Que es así no me deja ver. Es una tentación. Que vuelve una y otra vez. Viejo es el plato que no puedo detener. No puedo detener. No puedo detener. No puedo detener. Siempre he de ahí. Debo saber la vida que he llevado. Desde que no acuerdo que he vivido y he llenado. Soy el hombre humano. Lleva de otras tejadas. Debo ser la vida que el monstruo me ha tocado. La vida no es la venta. Lejamente se despierta. La vida no es la venta. Pon las heces en la puerta. Mi boca es algo. Y no te esperes de vuelta Y te voy llamando Dime que vuelvo a hacer Para volver a mí Hay un deseo cruel Que así no puede caber Es una tentación Que vuelve una y otra vez Llevo ese viaje que Llevo ese viaje que Dime que vuelvo a hacer Para volver a mí Hay un deseo cruel Que casi no me deja ver Es una tentación Que vuelve una y otra vez Llevo ese teatro que No puedo detener Es una tentación Que vuelve una y otra vez Llevo ese teatro que No puedo detener No puedo detener Te voy a dejar el concierto al señor que está ahí y a su mujer me imagino ¿no? ¿o está de trampa? ah no, bien a los dos señores mayores pero con toda la actitud del mundo así que los soy yo cuando sea grande de verdad maestro un aplauso mil seguro que llegan a la noche y que la apunta como los ojos gracias